Cuando llueve, todos nos mojamos. Familia del Dicho, bienvenidos. Nos encontramos con nuestro queridísimo Nicolás Caballero. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Muy emocionado de estar otra vez en el Dicho. La verdad. No solo otra vez, esperando temporada. Sí, y con Natasha, que ya me había tocado. Y muy buenos actores en este casting. Me gustó. Ay, qué emoción. Oye, estás haciendo a nuestro protagonista, mi Nico. Platícame, ¿cómo se llama tu personaje? Mi personaje se llama Gerardo. Tiene una buena economía. Pero, pues, anden mal los pasos. Se está intentando llenar un vacío que no se llena con ningún químico. De eso se va tratando. ¿Y cómo va saliendo de eso? Oye, mi Nico, qué locura. Pero tristemente es algo que se vive todos los días, ¿no? Sí, yo creo que de quien no lo imaginamos, por ahí está metido. Yo creo que esa persona necesita un abrazo. Y al final de este capítulo lo recibe el personaje. Con eso se hubiera solucionado todo al principio, yo siento. Ay, familia, no les vamos a contar el capítulo. Pero es por eso que yo te quiero preguntar a ti, mi Nico. Pero, ¿alguna vez has conocido a alguien que pase por una situación como la que vemos en el capítulo? Mucha gente. Amigos personales y todo. Sí, al final de cuentas solamente están intentando llenar algo. Oye, ¿y cómo, amigo, qué podemos hacer si vemos a un amigo que está pasando por su situación? Yo creo que la gente no necesita tu ser rumbo, ni ejemplos de vida, ni nada. Necesita tu buena vibra, tu energía y el apoyo. Y sentirse de dónde requer y que no sean las drogas, que sean brazos de alguien. Un abrazo, una comida. Entonces, ama a quien quieras ayudar con eso. Qué bonito mensaje. Mi Nico, ¿algo más que se pueda hacer? ¿Cómo nos podemos dar cuenta si nuestros amigos están necesitando ayudar? Bueno, yo creo que sí. No sé, si vas a la escuela y empiezas a ver a alguien desvelado, con ojeras, que no está rindiendo, o que simplemente está haciendo lo que le toca hacer, preguntarle a alguien genuinamente cómo estarás. Y no simplemente por cortesía puede ayudar bastante, yo creo. A veces las personas solo quieren hablar de esos temas. Claro. Y Nico, ¿y qué pasa si somos nosotros mismos quienes nos sentimos apachurados? ¿Qué podemos hacer? Híjole, tomar terapia, pedir ayuda es el primer paso, darse cuenta. Y yo creo que para hacer un verdadero cambio tienes que soltar a esa persona que eras. Entonces empezar una nueva vida. Pues ahí lo tienen familia. Familia, no les vamos a decir más porque queremos que no se pierdan este gran capítulo. ¿Sí o no, Mínico? Sí, es correcto. Amigo, qué gusto tenerte en este capítulo, va a estar espectacular. Muchas gracias, yo encantado. Familia, los queremos, los amamos. Les mandamos un besote hasta sus casitas. Desde aquí, el café más famoso de México.